acompañando. Por otro lado, desde el Pacífico ingresa un anticiclón y que esto permite las temperaturas vayan en incremento hacia partes del occidente, centro y sur del territorio nacional. Observamos precisamente el paso de este sistema frontal que llega hacia la región noreste del país y es lo que generará durante este martes áreas de inestabilidad y precipitación. Por lo pronto esta noche se espera que la temperatura vaya marcando un descenso, condiciones de escasa nubosidad o algunas nubes y 19 grados para finalizar nuestro día. Este lunes arrancamos semana con un cielo despejado, brumoso, 11 grados la temperatura inicial. Por la tarde soleado, también la bruma presente y 26 grados y por la noche condiciones de cielo despejado y 18 grados. Durante estos próximos días un cielo soleado y un ambiente cálido se registra. Mínima de 10, máxima de 27 grados este martes, un cielo despejado. Miércoles con cielo soleado, días con 27, 27 también para este próximo jueves. En Toluca mínimas de 3, 4 grados al amanecer de estos próximos días, máximas de 24 a 25 grados centígrados también, para que lo tenga en cuenta esto como temperaturas máximas. En Puebla mínimas de 8 o 9 grados, cielo completamente despejado, máximas de 25 a 26 durante estos próximos días. Este lunes en algunos otros puntos de la megalópolis observamos condiciones de cielo despejado. Querétaro 7, 27, 7, 25 en Valle de Bravo, Tula 9, 26, 23 en Tulancingo, Tlaxcala con 25 en el área de Cuautla, 12 con 31, cielo completamente despejado es el que nos acompaña. En Cuernavaca mínimas de 10.